El Ministerio de Comunicaciones trabaja en la reconstrucción de la carretera Villalobos-Villanueva. Es un tramo que va de la Villalobos a Villanueva, son 2.3 kilómetros en 8 carriles. De ahí vamos prácticamente de los 8 carriles, 3 carriles ya con la primera capa. Es el mejor proyecto que están elaborando, ya que nosotros como usuarios nos hacía falta bastante. Ya lo que es este carril estaba muy mal. Se ha visto el cambio de un mes para esta fecha y le agradecemos al Presidente de la República y al Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinimaldi, porque han estado trabajando muy bien. La carretera está quedando de lo mejor. Se están haciendo trabajos de perfilado y recapeo, rogarles a los usuarios un poquito de paciencia. Por ser un tramo tan importante, donde pasan más de aproximadamente 120.000 vehículos diarios, pedirles la paciencia porque al final es el beneficio para todos los usuarios, siendo esta tal vez la carretera más transitada de nuestro país.